Jendry Greed le pegó Airediano campeón Ahí está el título de Airediano campeón Airediano Monarca Airediano campeón Airediano 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 Jendry Greed de cabeza Llegó el empate en gol Donde vive la pasión Claudio La formula era poner en el área Buen servicio de Torres excelente Gran cabezazo a un costado Elías Aguilar Le levanta en el valor Recibe Elías No deja para Ruiz ¡Gorazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!